Amigos amantes del deporte, de esos peleadores que jamás se olvidan y que nunca se repiten, nació en el seno de una familia de cirqueros, trayendo la vocación de entretener al público en su ADN. Desde muy temprano se dedicó a hacer los números de payaso, malabarista y finalmente de acrobacias o maromas, de ahí su apodo de maromero. Este hombre no era Chabelo, pero los niños lo seguían. No era Antonio Aguilar, pero los adultos lo respetaban. No era Pancho Villa, pero los abuelitos querían su autógrafo. Su nombre es Jorge Paez, dueño de las sonrisas de la afición y de las pesadillas de sus contrincantes. Esto es el rayo deportivo. Nacido en Mexicali, Baja California, en 1965. Desde muy chico logró hacerse de la admiración del público por su gran carisma y capacidad de divertir. Sin embargo, el talentoso y joven cirquero nació con una segunda vocación, pues resultó que de vez en cuando era algo peleonero, característica de innumerable cantidad de pugilistas. Su abuela, dueña del circo donde trabajó, lo regañaba diciéndole, si tanto te gusta pelear que te paguen por ello. Jorge Paez acabó convirtiendo las llamadas de atención de su señora abuela en consejos. La gloriosa década de los ochentas tenía verdaderos titanes en este deporte. Marvin Hagler, Roberto Durán, Héctor Camacho, Sugar Ray Leonard, peleadores que el mar Homero seguía y se inspiraba en ellos. Pero algo que sin duda alguna ayudó mucho al baja californiano. A llegar lejos fue su cercana amistad con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Como toda figura pública o simplemente persona muy conocida en una comunidad, el señor Paez contaba tanto con admiradores como con gente que no lo quería. Este soñador debutó en el boxeo a los 19 años, edad apenas justa o incluso un poco tarde para iniciarse en el deporte de los puños. Jorge salió del circo, pero el circo jamás salió de él. Para Paez la vida era una fiesta, el cuadrilátero la disco y sus oponentes el tipo al que no le gustaba bailar. Salía disfrazado de novia, de china poblana, del presidente Salinas de Gortari y múltiple cantidad de personajes a los que les daba vida con sus locuras. En una disciplina que la mayoría se toma con tremenda seriedad, al peleador azteca nada le impedía divertirse y de paso divertir al público. El mar Homero se robaba el show, se convertía en el alma de la fiesta, incluso si sus oponentes eran de mayor importancia que él. Más de uno se cuestionaba al inicio de su carrera a dónde podría llegar en el boxeo un cirquero. En 1989 el mexicano respondió a esa pregunta, cuando le arrebató el título mundial pluma al invicto estadounidense Calvin Groove. Medio año después en la revancha lo noqueó y prácticamente acabó con su prometedora trayectoria. El baja californiano hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial de México por parte de la Federación Internacional del Boxeo y en 1990 anexó en su legado el título mundial de la OMB cuando venció a Louis Spinoza en una contienda unificatoria. Muchos compañeros de YouTube dicen que su estilo era muy extraño, pero tu servidor más bien piensa que este señor no contaba con un estilo propio, más bien era un total rebelde y hacía lo que le daba la gana sobre el recinto de las 16 cuerdas. Su tan característica forma de soltar esos volados curvos a la sien y a la mandíbula. Esa manera de martirizar las zonas blandas de los oponentes. Esas largas combinaciones que soltaba con un solo brazo. Esa guardia en forma de cruz que, Dios mío, nadie en su sano juicio más que al mar Homero se le ocurriría hacer. Cuando quería ser defensivo se lucía. Cuando le daba la gana por ser fajador se convertía en un peligro. Cuando quería arriesgarse lo hacía con provecho. Paez era original, tal vez en exceso. En su carrera hubo épicas victorias, controversias, dolorosas derrotas y hasta teorías conspirativas, ya que este caballero afirmaba que a pesar del amor inmenso que le tenía a la bandera del águila y de los tres colores, él peleaba más por dinero que por honor o patriotismo, lo cual dio para pensar. Si algunas de sus extrañas derrotas fueron legítimas, o algo un tanto oscuro sucedió en los vestidores. Sin embargo, sea como sea, este hombre fue un gran peleador, aguerrido quien lo dejaba todo arriba del encordado, y sobre todo el payaso con guantes más querido en la historia del deporte mexicano. Se enfrentó ante lo mejor de lo mejor, y aunque después de subir de división no tuvo la fortuna de volver a ser campeón, sin duda alguna fue un insoportable dolor de cabeza que le vendió muy cara la derrota a los grandes campeones. Por desgracia, las malas decisiones, lujos, mala administración de bienes, y múltiples errores también muy comunes entre los deportistas, hicieron que la vida de Paez diera un giro inesperado. Después de ganar 7 millones de dólares durante su trayectoria, el maromero terminó en la pobreza. Para muchos, el legado de Paez es digno de aplaudirse. Le dio espectáculo y vida a este gran deporte. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.